El 26 de mayo de 2023 sucedió algo muy trágico, algo que impactó a toda la escena urbana musical, especialmente al país de Chile. El rapero Gali Gali nos había abandonado de una manera muy triste, publicando horas antes un mensaje que dejó a mucha gente confusa, diciendo Ustedes no saben el daño que están haciendo, corten la wea loco, van a causar que pasen weas que nadie quiere. Haciéndose más tarde viral una teoría de que Gali Gali había usado una... para acabar con el mismo. Después de recibir fuerte acoso por redes por una supuesta infidelidad. Pero como te quedas si te digo que no fue realmente por una funa, sino que con algo relacionado con narcotraficantes. Entonces, de todos modos, ¿qué sucedió? ¿Y quién es realmente este rapero? Pues todo eso y más lo descubrirás ya mismo. Hey, what's up, yo soy Jim de la Tripisos Gang. Y muchos me habéis pedido un vídeo sobre este cantante, especialmente todos los suscriptores chilenos. Aún así, si no lo conoces, tranquilo, porque hoy te traigo muchísima información súper interesante sobre este rapero. Primeramente, por supuesto, muchísima fuerza a todos sus seres queridos y cercanos. Si ya lo conocías de antes, puedes comentar tu canción favorita de él aquí abajo. Y si ves que he cambiado de habitación, me he mudado, así que dentro de poco veréis cómo decoro todo esto un poco más. Así que paciencia, que esto va a quedar muy guapo. Dicho esto, vamos con el mensaje positivo y daros también las gracias a todos los que le habéis dedicado unas palabras, tanto por Instagram o por YouTube. Somos una comunidad increíble, así que también gracias. Si quiere, puede y con fe todo se logra, hermano. Que no pierdan el foco, que siempre sean humildes, hermano, que eso es importante. La humildad te puede llegar muy lejos, hermano. Para comenzar por el principio, el nombre real de este cantante es Gabriel Zuniga, nacido en el año de 1994, teniendo justo 29 años. Recibiendo este nombre por un amigo íntimo de su padre, que también se llamaba Gabriel, que resulta que un día desapareció, pero a partir de ahí Gali se quedó con este nombre. Es que desde chico me han dicho Gali, por el amigo de mi papá, que un día desapareció y no lo volvimos a ver nunca más. Y desde ahí siempre me han dicho Gali, Gali, Gali. Naciendo en la comuna llamada Padahuel, pero se crió por Puente Alto y la Florida. De por sí, el país de Chile tiene muchísima cultura que ofrecer, pero justo en la zona de la Florida, en los últimos años se han comentado que está habiendo cada vez un número más alto de robos. Especialmente en una zona conocida como la cuadrante 162. A pesar de todo esto, Gali se crió en una familia de bajos recursos, afirmando que el problema más grande era la situación económica. Aún así, el artista siempre se mantuvo motivado desde muy pequeño con cualquier cosa. Siendo su pasatiempos favorito el fútbol, jugando siempre con el número 10. Pero vamos a indagar un poco más en su vida, porque esto tan solo está comenzando. Su familia era muy grande, tenía seis hermanos en total, cuatro hombres y dos chicas. Viviendo en la misma casa, Gali, dos hermanos y una hermana. Del cual uno de los hermanos de Gali resulta ser bastante problemático. Razón por la cual tuvieron que mudarse varias veces. Teniendo que trabajar toda la noche su madre, siendo su hermana la ama de casa. O como él mismo decía, ella era la papá de la casa. Su padre por otro lado se separó de ella, pero de vez en cuando veía a sus hijos, sin tener realmente una mala relación con Gali. Viniendo de vez en cuando los fines de semana, ya que por otro lado el padre tenía otra familia con otra mujer también. Estudiando la mayor parte en la escuela de Fernando de Aragón, donde afirmó que tuvo una muy buena infancia. Teniendo el gran sueño de algún día convertirse en un gran futbolista. Sin saber que más tarde se convertirá en uno de los artistas más grandes de la escena de Chile. Comenzó a escribir canciones con tan solo 12 años. Y durante estas fechas fue cuando su hermano le prestaba un mp3 que tenía tan solo 14 canciones. Por lo que sobre la canción que escuchaba, escribía sus propias letras y hacía sus propias versiones. Sí, pues escribía mis canciones. Como que en la misma pista de la canción que escuchaba, yo hacía como mi versión de ese tema. Pero nunca la grababa, nunca... Siempre quedaban ahí como en el papel nomás. Por lo que con 13 años, él y su amigo que era productor empezaron a trabajar en las primeras canciones. Que de primeras nunca las publicaron por ser algo reservado. Pasándonos ahora a los trabajos que tenía para ganarse sus primeras monedas. Comenzó trabajando, construyendo y arreglando motos. Hasta pasarse más tarde a la construcción como albañil. Fue también más o menos sobre estas fechas cuando también dejó la escuela. Porque quería comprarse algunas cosas que su madre no podía permitir ya que no tenían el suficiente dinero. Aprendiendo también aquí a cómo cortar el pelo. También estaba metido en el mundo de las calles. Ya que tenía que ganarse su dinero. Que ya te puedes hacer una idea a qué me refiero con esto. Ya que más tarde, como verás ahora, la novia sacó el tema de que estaba metido en temas muy delicados con ar**aficantes. Aún así, cuando cumplió 21 años, también volvió a estudiar. Pero más tarde también se lo volvió a dejar. Siendo la primera vez su contacto con la fama cuando subió unos vídeos a las redes sociales. Pidiéndole muchísimas personas que les mandara su canción. Ya que le gustó muchísimo. Poco después también se fundó Yakuza Mafia, su grupo barra sello discográfico. Donde estaban varios amigos suyos al igual que artistas. Que más tarde también le dedicaron unas palabras a Dalí. El corte Yakuza nosotros se lo dimos por... Porque igual somos como una mafia, una ganga así. Somos todos así... Un grupo. Pero si a Dios ya todos ya estamos tomando otro camino. Nos traen problemas. Pero si a Dios nos enfocamos rígidos y ahí ya... Así que sobre esto también hablaremos en un rato. Pero vamos a analizar por un segundo el nombre del grupo. El propio Galí afirmó que Yakuza es por el término japonés que se aplicaba a las organizaciones de crimen organizado. La Yakuza moderna hace referencia a las actividades corruptas en los bancos y en la política. Equivalente a la mafia que se remonta al siglo XVII. Y el término de mafia fue porque todos los del grupo eran de la calle. Definiendo Galí la calle de la siguiente manera. Todo lo que la gente no ve, todos los problemas que hay, la gente que ha muerto... ¿Se te han muerto algunos sentidos? Sí, muchos. Muchos. ¿Y muertes naturales? No. O sea, un amigo nomás se murió así por un accidente. Solo uno. Y los otros los han matado, se han matado. ¿Los han matado? Sí. A base de su música consiguió quitar a su madre de trabajar. Y una de las grandes metas era llevar todo el movimiento de la música del trap de Chile a un nivel internacional. Y lo acabó consiguiendo. Que sea mundial, no solo para alguien en Chile. Quiero que se expanda así, rígido. Respecto a su carrera musical, hace solo unas semanas lanzó su tema llamado Igual a mí. De su nuevo álbum titulado Abinor. El por qué, en honor al nombre de su hija. Sin embargo, en medio de la pandemia también sacó uno de sus temas más grandes. Llamado Mami no estés triste. Colaborando con King Savage, Elvay, JXNY. Que no sé cómo se pronuncia eso. Será Johnny o Jenny o algo así. Y Yaudi. Otra canción que también tengo que mencionar es Bicot. Con el que realmente se lanzó a la fama en todo el país de Chile. Trabajando con Pablo Chile y Harry Natch. Que también muchos me habéis dicho, oye Jim, nunca hablas de la escena de Chile. Pues en su momento también hice una mini entrevista con Pablo Chile. Que si no lo has visto, te la recomiendo muchísimo. Ya que Pablo también será uno de los que más tarde también le dedicó unas palabras. Y subió unas publicaciones a redes sociales que ahora te mostraré. Que por cierto, este último tema que te acabo de mencionar llegó a convertirse en platino. Y fue durante unas semanas la canción más escuchada de Spotify. Otra colaboración muy importante fue con Paul Lima West Coast. Llamada Lo Malo. Que fue el palo más grande de 2021. Donde tocaba mucho el tema de enfrentarse a sus problemas día tras día. Mientras que el año posterior, en 2022, colaboró con Chris MG y Pailita. En el tema de aperrearla. Que tiene ya casi 4 millones de visualizaciones en YouTube. Pero tristemente en la fecha del 26 de mayo de 2023. Por la noche empezó a compartirse una noticia. De que Galiz se había autolesionado con una pipa. Que llevó a que tenía que ser ingresado inmediatamente en el hospital. Llamado el hospital Félix Fulnes. Donde los propios médicos no quisieron publicar su estado por cuestiones de respeto. Aún así se corría el rumor de que todo esto apuntaba a una funa en redes sociales. Porque Galiz le había sido infiel a su novia conocida como Tatiana Daisy. Sobre la que hablaremos ahora. Resulta también que Galiz tenía una hija. Primeramente la cuenta principal de Instagram de esta chica. Poco después de que se viralizase toda la información fue eliminada. Si se la tiraron o la desactivó ella. Esto realmente nadie lo sabe. Aún así a base de esto se creó varias cuentas más. Que también constantemente están siendo eliminadas. Publicando ella vía stories lo siguiente. Nos vemos en un ratito más en mi live. Ya basta de acoso. Añadiendo haré un live contando toda la verdad en mi Instagram secundario. Ya que estoy recibiendo demasiado hate. Y me están haciendo mucho daño. Pero antes de crearse todas estas cuentas secundarias también publico esto. Ustedes no saben lo que pasó con Galiz. No es mi culpa de que se haya matado. Ya que si no saben ustedes él tenía muchos problemas con artificantes. Los que se hacen amigos. Ahora me hablaron muchas veces diciendo. Peste de Galiz. Tengo base. Si me llegan amenazas es porque los mismos artistas urbanos los mandan. Si yo publiqué a Gabriel fue por la razón que él me engañó. Y por mi salud y la de la chica. Luego hablamos con él. Y baje la publicación. No me echen la culpa de algo que él mismo hizo. Los mismos que lo lloran y suben mil historias nunca hablar con él. Galiz si él tenía problemas con hipócritas. Pero curiosamente el directo nunca se hizo. Y hace unos cuatro días fue cuando se realizó el funeral. Donde existieron alrededor de mil personas. También fue aquí cuando pintaron un mural en su honor. Dedicándole varios artistas importantes mensajes como. Por parte de Pablo Chile. Te voy a extrañar Galileo Galileo. Los dejaste aquí pa la caga compañero. Voy a extrañar tu alegría. Tú sabes que la música era parte de nuestra amistad. Es real. Te voy a recordar siempre. Y tu voz va a sonar por siempre. El cielo ganó su ángel brígido. Galí Galí es el rey. Subiendo previamente una story que decía. Para que tomen conciencia de las funas. Y el hostijamiento por redes sociales. Malayas, culiadas, mi hermano era fuerte. Y no lo hizo por la funa Perkin. Pero esto fue lo que detonó un pensamiento negativo. Y una decisión arrebatada. Nadie sabe los problemas que carga otra persona. Publicando también por Lima West Coast lo siguiente. Yo cito mío. Que nuestro hermano descanse en gloria. Por favor rey. Te amo hermano por siempre. Más artistas como Pailita también le dedicaron varios mensajes. Al igual que Piero. Y muchísimos artistas más cercanos a él. Que en paz descanse. Y por cierto. Algo muy parecido sucedió con el artista Lou Loure. Que su novia en su momento le puso los cuernos. Y él también acabó con todo. Si no has escuchado esta historia. Te la recomiendo muchísimo. Y nos vemos en unos días de vuelta.